Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas al Teatro Universitario y de los periodistas Benito Juárez, perteneciente a la Universidad Autónoma de Baja California, hoy 5 de marzo de 2008, lugar donde se dará la conferencia impartida por el doctor Pablo Latapí Sarre, intitulada ¿Pueden los investigadores influir en la política educativa? En primer término presentamos a los miembros del Presidium que nos acompañan, como anfitrión tenemos la presencia del doctor Gabriel Estrella Valenzuela, rector de nuestra universidad. Nos acompaña como conferencista magistral el doctor Pablo Latapí Sarre. Nos acompaña también en el Presidium la doctora Graciela Cordero Arroyo, directora del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC Campus Ensenada. Bien, a continuación y previo al inicio de este evento, pedimos la palabra al doctor Gabriel Estrella Valenzuela, quien dará un mensaje de bienvenida. Señoras y señores, distinguidos invitados, compañeros universitarios, amigos todos, buenas tardes. Para la Universidad Autónoma de Baja California, es un honor contar con la presencia del hombre aquí en la UNESCO y la Comunidad Académica de México, reconocemos como el padre fundador de la investigación formal de la educación en América Latina. Nos congratula que el doctor Latapí se encuentre hoy entre nosotros, pues es un hombre cuya acción y pensamiento, han contribuido fundamentalmente en la definición del campo de la investigación educativa en México a lo largo de los últimos 40 años. Su trascendencia se debe a la inmensa labor que ha realizado en la definición y formalización de la investigación educativa en nuestro país, no sólo con la fundación del primer centro de investigación en educación, sino también con iniciativas innovadoras que han marcado la pauta en este campo, como la fundación de lo que hoy es la revista latinoamericana de estudios educativos y las reuniones de información educativa, así como con su apoyo en la creación de otras instancias de acompañamiento a la investigación pedagógica, como el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el Índice de Revistas Especializadas en Educación Superior e Investigación Educativa y el Observatorio Ciudadano de la Educación. Nos distingue tener la oportunidad de escuchar a tan distinguido académico mexicano, quien es un ejemplo de cómo un educador y académico puede realizar su trabajo, teniendo como principios el trabajo en comunidad y el compromiso social. El doctor Latapí ha formado e impulsado generaciones de investigadores, comunidades de pensamiento que abogan por la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la equidad, la generosidad y la esperanza en la educación. Además, ha sido un incansable promotor de la vinculación entre la investigación educativa y las políticas públicas en materia de educación. Ello le ha valido ser asesor de secretarios de educación y representante de México ante la UNESCO. Su obra humanista, sin duda, es un elemento aglutinador que nos motiva a continuar generando e impulsando lo que para algunos pueden parecer utopías para el trabajo educativo. Por tanto, hoy nos convoca el respeto que tenemos hacia la obra de don Pablo Latapí y el interés de escuchar de viva voz a un hombre con quien todos hemos dialogado en muchas ocasiones a través de sus textos. Don Pablo, una vez más, sea usted bienvenido a la Universidad Autónoma de Baja California. La UABC lo recibe con gran admiración y sincero respeto. Está usted en su casa. Muchas gracias. Bien, a continuación pedimos el uso de la voz a la doctora Graciela Cordero, quien nos dará una semblanza de nuestro conferencista. Buenas tardes. Para el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, es un honor y un gusto enorme contar por segunda ocasión con la presencia en Baja California del doctor Pablo Latapí Zarre. Como ustedes saben, el doctor Latapí es uno de los precursores de la investigación educativa en México, formador de muchas generaciones de investigadores y uno de los educadores más reconocidos de nuestro país. Como se ha dicho en otro lugar, es voz crítica y referencia obligada en el desarrollo y calidad de la educación en México. Aunque todos los aquí presentes conocemos la obra de don Pablo, me permito hacer una breve semblanza para que tengamos una visión contextual de su trabajo y sus contribuciones. El doctor Pablo Latapí nació en la Ciudad de México. Obtuvo el grado de maestro en filosofía en 1951 en la Casa de Estudios Jesuíticos de la Compañía de Jesús en Texas, Estados Unidos, donde recibió una sólida formación humanística. Posteriormente, con el deseo de experimentar un ambiente universitario de libertad y debate, partió a Alemania, donde estudió un doctorado en ciencias de la educación en la Universidad de Hamburgo. Al regresar, en 1963, fundó y dirigió el Centro de Estudios Educativos, institución pionera en la investigación educativa profesional en México, donde el doctor Latapí reunió especialistas de distintas disciplinas para el estudio de la educación. El equipo de investigadores del Centro de Estudios Educativos lo conformaban economistas, sociólogos, historiadores, administradores, antropólogos sociales, entre otros especialistas. Una de las grandes contribuciones de ese centro a la investigación en México fue la difusión a través de la revista del Centro de Estudios Educativos, hoy llamada Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Con el mismo ánimo de promover el estudio de la educación, don Pablo instauró en 1972 las reuniones de información educativa, cuyo objeto era generar un espacio de comunicación para los investigadores. Para 1977 coordinó el primer Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa, el cual se aplicó en varias entidades federativas. Entre 1977 y 1980 dirigió el Programa Nacional de Investigación Educativa del CONACYT y en 1981 promovió y organizó el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, evento que hoy se considera un hito en el desarrollo de la investigación educativa mexicana. De 1989 a 1991 fue delegado adjunto de la Delegación Permanente de México ante la UNESCO y asesor de tres secretarios de educación del país, Fernando Solana, Miguel Limón y José Ángel Pescador. En 1998 su preocupación por analizar el papel de la investigación educativa en las políticas públicas lo llevó, junto con otros colegas a impulsar la creación del Observatorio Ciudadano de Educación. De 2005 a 2006 ocupó el cargo de embajador y representante permanente de México ante la UNESCO en París. Don Pablo ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales del más alto nivel, que son reflejo de su empeño por reflexionar y buscar solución a los problemas educativos. De estas distinciones sólo mencionaré algunas. En 1981 le fue otorgado el Premio Interamericano de Educación Maracay, hoy Premio Andrés Bello, máximo galardón que otorga la Organización de Estados Americanos, OEA, en el campo de la educación. En 1996 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes de Filosofía, Historia y Ciencias Sociales. En 2001 fue labreado con la medalla Comenius que otorga la UNESCO y la República Checa por ser considerado uno de los padres fundadores de la investigación educativa en América Latina. Desde 2003 se le designó como investigador nacional de excelencia del Sistema Nacional de Investigadores, al que pertenece desde 1985 y en 2006 fue nombrado investigador nacional emérito del mismo SNI. Además, en 2006 fue investido con el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias. La Organización de Estados Americanos, el Fondo de Cultura Económica, así como otras universidades y casas editoriales, han publicado los libros que han sido producto de su trabajo de investigación y de análisis. Entre sus obras figuran Mitos y Verdades de Educación en México, Política Educativa y Valores Nacionales, Tendencias de la Educación de Adultos en América Latina, la Investigación Educativa en México, Metodología de la Planificación de la Educación Básica, el Debate sobre los Valores en la Escuela Mexicana y la SEP por Dentro, las políticas de la Secretaría de Educación Pública, comentadas por cuatro de sus secretarios, de 1992 a 2004. Su gran agudeza como analista y escritor también se constata en las contribuciones semanales para Excelsior y después para la revista Proceso, de las cuales se han publicado siete volúmenes bajo el título Tiempo Educativo Mexicano. En la actualidad, el doctor Pablo es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. En su vida como académico, su visión comprometida y escrupulosa lo han llevado a abordar una amplia gama de temas como filosofía educativa, educación superior, educación rural, educación indígena, política educativa, formación de maestros, calidad de la educación, valores y educación cívica, identidad, equidad, educación de adultos y planeación universitaria, entre otros. Para cerrar mi intervención, sólo me queda reiterar el júbilo y el honor que significa para nosotros, en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC, contar con la presencia del doctor Pablo Latapí y nuestro agradecimiento por brindarnos la oportunidad de escucharlo y reflexionar sobre sus palabras. Muchísimas gracias, don Pablo, por estar una vez más con nosotros. Bien, previo al inicio de esta conferencia, agradecemos al doctor Latapí permitir publicar su conferencia en el número de mayo de la revista electrónica de investigación educativa, conocida como Redie, por lo que los interesados podrán consultarla vía internet a partir del primero de mayo, mayor información pueden obtenerla en el lobby del teatro. La conferencia será videograbada y los interesados en obtener una copia de la videograbación, favor de dirigirse al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. También hacemos de su conocimiento que al final de la conferencia, el doctor Latapí va a recibir y contestar algunas preguntas, las edecanes que nos acompañan aquí les facilitarán unas tarjetas para que envíen sus preguntas a la mesa. A continuación, damos pie a la conferencia del doctor Latapí, intitulada ¿Pueden los investigadores influir en la política educativa? Voy a hablar desde esta mesa, no desde el podio, pero me interesa mucho saber si se me escucha bien. Bien, doctor Gabriel Estrella, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, doctora Graciela Cordero Arroyo, directora del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de esta universidad, investigadores, profesores, estudiantes, señoras y señores. Regresar a Ensenada y a este Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo es reconfortante. Encuentro estimulante en tomar contacto con investigadores y profesores jóvenes, con estudiantes ambiciosos y con otras personas de esta ciudad y este estado. Esto lo digo como viejo, que se rejuvenece en este ambiente. Y añado algo más, como capitalino, como befeño, desde Baja California se avizora otro futuro posible para México. Hay en este estado una vitalidad, una con natural audacia, una perspectiva diferente que contrasta con la visión pesimista que tenemos los del centro y que renueva nuestra esperanza. Y en el México de hoy, si algo necesitamos, es esperanza. Por esto regreso con gusto a Ensenada y agradezco profundamente la amable invitación de Graciela Cordero y la presencia de todos ustedes, muy especialmente la del señor rector, que interpreto como una deferencia personal. Estuve aquí hace cuatro años, como ya mencionaba Graciela, abril de 2004. En esa ocasión platiqué con ustedes sobre valores y educación y sobre la política educativa del país a partir de 1992. Me refería entonces a dos libros que estaban en prensa, el debate sobre los valores en la escuela mexicana y la CEP por dentro. Hoy, de acuerdo con Graciela, voy a tomar mi tema también de otro libro mío en prensa. Es un libro de carácter autobiográfico. Lleva por título Andante con Brío, memoria de mis interacciones con los secretarios de Educación Pública. Lo escribí durante 2007. Es un tema que tengo fresco y que espero les interese. Saldrá, según me dicen en el Fondo de Cultura Económica, que lo edita para el 15 de mayo. De allí el título de la conferencia. ¿Pueden los investigadores influir en la política educativa? Probablemente cada uno de ustedes tenga ya su respuesta a esta pregunta y a mí me gustaría conocerla. Voy entonces a pedirles que alcen la mano los que contestarían que sí a la pregunta, los que creen que los investigadores podemos influir en la política educativa. Muchas gracias. Ahora, los que crean que no. Bien. Ahora, aquellos que no hayan optado ni por el sí, ni por el no, porque les pareció que la pregunta era muy simplista y la respuesta muy complicada. Esos son los más críticos de todos. Muchas gracias. Me gustaría que este mismo ejercicio lo contestara nada más los investigadores que haya entre ustedes. Supongo que aquí hay profesores, estudiantes, pero ¿cuántos investigadores hay, tanto de educación como de ciencias sociales o de ciencias naturales? Alcen la mano. Muchas gracias. Entre ellos, ¿quiénes contestarían que sí? Gracias. ¿Y quiénes que no? Bueno, parece que predomina entre los investigadores, claramente, una visión optimista de su trabajo. Creo que todos los investigadores tenemos algo de ilusos, ¿verdad? Pero la diferencia de opiniones entre el sí y el no que ustedes han manifestado, me indica que vale la pena que profundicemos en el tema. Voy, por tanto, a reflexionar sobre el tema de la relación entre la investigación educativa y la toma de decisiones políticas sobre educación. Pero lo voy a hacer a partir de mi experiencia. Y por esto distingo dos partes en mi exposición. La primera es el tema inmediato, más vinculado a lo que yo he vivido por mi interacción con los secretarios de Educación Pública. Y la segunda parte, de una manera más amplia y general, el tema inmediato, la relación entre la investigación educativa y la formulación de políticas públicas. Paso entonces a la primera parte. Es necesario adelantar algunos datos personales, además de los que Graciela ya expuso en la amable presentación que hizo de mi persona. Hace 50 años, fíjense, medio siglo, ¿no? Corrían el fin de la década de los 50. Yo pertenecía a la Compañía de Jesús, como se ha mencionado. Había terminado los estudios ordinarios en esa orden religiosa. Y teníamos la opción de presentar a los superiores la posibilidad de algún estudio especial. Por razones que yo mismo no me aclaro, tenía yo ya la decisión de dedicar mi vida profesional e intelectual a la educación pública a través de la investigación. Propuse entonces ir a Alemania a sacar un doctorado que me llevó casi cinco años en la Universidad de Múnich y después de Hamburgo y regresé a México en el año 1963. Fundé entonces el Centro de Estudios Educativos. Era una iniciativa sin antecedentes. No existía en el país lo que hoy pudiéramos llamar investigación sobre la educación. Había un pequeño grupo que pertenecía a un Instituto Nacional de Investigación Educativa recientemente fundado y publicaba una revista. Lo hacían con enorme esfuerzo, poniendo de su dinero lo necesario para hacer los proyectos. Su enfoque era sumamente reducido. Era la aplicación de pruebas de inteligencia, de pruebas de aprendizaje en pequeña escala. Y publicaban sus resultados. Pero no había en todo México, lo puedo asegurar, un enfoque pluridisciplinario sobre la educación. Esta fue la innovación que hicimos en el Centro de Estudios Educativos. Debo decir que fue una empresa colectiva. Y dar crédito, no puedo mencionar a todos, pero a colaboradores que hasta ahora siguen en el mismo campo, como Carlos Muñoz Izquierdo, que estudiaba entonces, ya era contador público, pero estudiaba Economía en el ITAM. Manuel Ignacio Ulloa, que estudiaba también Economía en la UNAM. Silvia Schmelke, que estudiaba Sociología. María de Ibarrola, que había hecho una maestría en Montreal en el campo de la educación, y así otros muchos. Teníamos una mística, el deseo de profundizar en la realidad del desarrollo educativo con independencia de juicio. El ambiente en esos años, los sesentas, y se prolongó todavía por dos décadas, era de un triunfalismo incuestionado. Lo que se sabía de la educación, lo que se publicaba en la prensa, eran sólo logros enormes, principalmente cuantitativos, y no había comentaristas críticos que cotejaran con la realidad las visiones gubernamentales. Los obstáculos que tuvo la construcción del Centro de Estudios Educativos fueron muchos. Lo principal, ustedes lo pueden imaginar, era la falta de interlocución. Estábamos aislados. Lo que decíamos, lo que publicábamos, no tenía realmente repercusión. El gobierno lo ignoraba, y no había otros grupos de investigadores con los que poder establecer diálogos con independencia. Tampoco había investigadores formados, había que formarlos, y se formaron sobre la marcha de los proyectos. No teníamos recursos económicos, no existía un CONACYT con fondos financieros, no existía en la Secretaría de Educación Pública la posibilidad de financiar proyectos por contrato, nada de eso. Entonces, hubo que recurrir a fundaciones como la Fundación Ford, que nos ayudó en los dos o tres primeros años, y poco a poco a contratos de investigación con algunas universidades. Dos de ellas públicas fueron la Universidad de Chihuahua y la Universidad de Sonora, que nos pidieron hacer su primer programa de desarrollo institucional, otras dos privadas, el ITAM y el CETIS de Mexicali, que también nos pidió elaborar con ellos un programa de desarrollo institucional. Poco a poco fue madurando la institución, empezamos a publicar, fundamos la revista que se llamó del Centro de Estudios Educativos, la primera en el país, en nuestro campo, y de esta manera yo pude dejar la dirección del centro a los diez años para continuar con otras iniciativas. Pero siempre todo mi trabajo profesional ha estado vinculado a la promoción de la investigación en el campo de la educación. Una actividad colateral que resultó, no lo pensaba yo así al principio, de enorme trascendencia, fue la de escribir en la prensa. Julio Scherer, no era el director de Excelsior entonces, en el año 63, era el director de las páginas editoriales, las páginas 6 y 7, se llamaban. Me invitó a empezar a escribir semanalmente sobre temas de educación. y yo sin ser periodista, pues asumí esa tarea con mucho entusiasmo y la continué por 40 años, claro que con interrupciones, por viajes, por estancias sabáticas o por cansancio. Pero sí, yo creo que llegan a 700 los artículos que escribí y que después se han recopilado de diversas maneras. Por esta razón, fui asumiendo un papel de crítico externo de la política educativa. Y esto va a ser importante al hablar del tema que vamos ya a abordar. El libro que voy a comentarles reconstruye y analiza mis interacciones con los secretarios de educación pública del año 1963 hasta el año noviembre de 2006. Allí corto el periodo. En ese lapso han pasado por la titularidad de la SEP 13 secretarios. Los menciono, Jaime Torres Bodet, lo alcancé todavía un año, la segunda vez que él estuvo en la secretaría porque estuvo desde el, bajo el presidente Manuel Avila Camacho en los años 40. Pero aquí era ya el presidente López Mateos y él estuvo todo el sexenio de 58 a 64. Agustín Yáñez, Víctor Bravo Aguja, Porfirio Muñoz Ledo, un año, Fernando Solana, Jesús Reyes Heroles, Miguel González Abelar, Manuel Bartlett, Ernesto Zedillo, Fernando Solana por segunda vez, estuvo otros siete meses, José Ángel Pescador, Fausto Alzati, que estuvo solo dos meses, Miguel Limón Rojas y Reyes Tamés Guerra. La relación que yo tuve con estos secretarios de educación pública fue diversa, con cuatro de ellos prácticamente nula. Me refiero a Torres Bodet, a Yáñez, a González Abelar y al Sati. Con otros cuatro solo como crítico externo. Esos cuatro fueron Víctor Bravo Aguja, Porfirio Muñoz Ledo, Jesús Reyes Heroles y Manuel Bartlett. Con dos, Ernesto Zedillo y Reyes Tamés, fui asesor de hecho, repito, de hecho, no formalmente. Y con tres, fui asesor formal, contratado como tal, con Fernando Solana, con José Ángel Pescador, y con Miguel Limón Rojas. En el análisis de mis relaciones con estos personajes públicos de la educación, los secretarios, el eje que yo tomo en mi libro es el de la relación del conocimiento especializado que yo como investigador representaba y la toma de decisiones políticas. Y por ello, creo que cumplí de alguna manera con tres funciones distintas. La de crítico desde la prensa, la de asesor no formal y la de asesor formal. Para entrar ya en materia, me parece importante tomar conciencia de que existen dos lógicas muy diferentes que van a intervenir en la relación a la que me he referido, la del funcionario y la del asesor. ¿Cuál es la lógica del funcionario público de alto nivel? El funcionario público de alto nivel es necesariamente una mente pragmática. Tiene un ethos específico. Valora prioritariamente la eficacia de sus acciones. Él sabe que va a ser juzgado por los resultados que obtenga y, por tanto, pondera las aportaciones que le puedan hacer sus asesores por cuanto contribuyan a esos resultados. Por otra parte, todo funcionario a nivel de una Secretaría de Estado federal está sujeto a muchas restricciones que actúan como camisa de fuerza sobre sus decisiones. Está habituado a distinguir lo que él quisiera hacer de lo que puede realistamente hacer. Esta es la forma mental del funcionario. Por otra parte, los funcionarios se mueven en un mundo propio de la política. Es un mundo en que hay un ambiente de suspicacias, de rumores no confirmados, situaciones frecuentemente delicadas de las que a veces depende su puesto, y viven necesariamente enfocados a estar alerta sobre ese terreno minado. Esta es, repito, la forma mental del funcionario, de los secretarios de educación en concreto, la lógica del poder. En cambio, el asesor suele ser un intelectual. Me refiero, por supuesto, a asesores sustantivos, que realmente sean contratados porque pueden aportar un conocimiento especializado sobre alguna materia que requiere el funcionario. Porque hoy en día, con la abundancia de dinero público, abundan también las coordinaciones de asesores, y los asesores, hay asesores de imagen, de marketing electoral, de muchas cosas que no son sustantivas. Y a veces los funcionarios nombran asesores a simples amigos o confidentes. Pero si un académico acepta la invitación de un secretario, se plantea pues varias preguntas que tienen que ver con su hacer profesional. probablemente los intelectuales que aceptan ser asesores persiguen las finalidades siguientes. Influir en las decisiones del político, en nuestro caso para mejorar la educación, enriquecer la visión de los problemas, porque sabemos que la práctica de la política educativa nos va a enriquecer, tener la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos, ver si realmente son válidos en la práctica. Y también puede estar motivando la aceptación a esa invitación el mejorar las relaciones del asesor, del intelectual en el medio político y mejorar su currículum. Todo ello es legítimo. En mi opinión, la relación entre asesor y funcionario tiene que basarse en una credibilidad recíproca, en una confianza, que el político confíe en la honestidad y la valía del asesor y el asesor confíe en el político no porque esté de acuerdo con todo, pero sí lo suficiente porque se se siente que puede formar parte de su proyecto político en el sentido de la toma de decisiones en su materia. Creo que esta diferencia entre las dos lógicas, la del funcionario y la del asesor, es muy importante y pueden resultar benéficas para ambas partes. también pueden ser fuente de desaveniencias y de rupturas. A estas dos lógicas que he tratado de describir, la del funcionario y la del asesor, hay que añadir la lógica del periodista, que es también muy especial. quien escribe en la prensa, ya sea como reportero o como editorialista, tiene también su propia lógica. Está excluido del poder formal, pero aspira a tener impacto sobre éste y a ser tomado en cuenta. Por algo llaman a la prensa el cuarto poder. Esto lo lleva a seleccionar sus temas y a enfocar sus textos buscando el mayor impacto en los lectores. En el caso del reportero, su ambición es llegar a la primera plana, que su nota sea tan buena que el director del periódico le dé el primer lugar. Por tanto, el reportero va a buscar las aristas más espectaculares en cualquier noticia. Él no siente que sea su papel formar opinión exponiendo los pros y los contras para que el lector pausadamente pueda decidir por sí mismo ante un problema. Lo que quiere es revelar lo oculto, descubrir alguna complicidad escandalosa. Su agenda personal es hacer carrera dentro del diario y lograr que le reconozcan sus triunfos. Ese es el caso del reportero, pero también el caso del articulista de opinión o editorialista se asemeja mucho al del reportero. Detrás de él opera la misma mecánica psicológica en lo sustancial. También él, y lo digo yo como articulista de opinión por muchos años, busca ser tomado en cuenta, busca notoriedad, impactar, si no, no escribiría. Aunque dice que quiere formar opinión, rara vez expondrá los diversos puntos de vista del asunto tratado. Más bien va a sostener una opinión con preferencia a otras. Es importante, por tanto, tomar en cuenta que existen estos modi operandi, estas maneras de funcionar en la psicología de las personas, porque eso da lugar a agendas diferentes del funcionario, del asesor y del periodista. Yo, en lo personal, creo que desde entonces, desde los primeros años en que escribía en la prensa, era consciente de que estaba sujeto a esa mecánica, la del deseo de impactar, de ser tomado en cuenta. Aunque yo no ambicionara ningún puesto político, pues nunca lo hice, sí medía el éxito de mis artículos por su impacto en la opinión o en las decisiones gubernamentales. esa era parte de mi realización personal, profesional y la consideraba natural. Voy ahora a tratar de resumir las principales enseñanzas que tuve al interactuar con los secretarios de educación con diversas funciones. En primer lugar, destacaría lo que acabo de referir. Experimenté el contraste entre estas dos formas mentales, la del pensamiento académico que me era propio y la del pensamiento político que priva necesariamente en una secretaría de Estado. En consecuencia, tuve que aprender a exponer las conclusiones a través de la investigación educativa sobre algún asunto usando un lenguaje inteligible para los funcionarios que respetara lo sustancial de los hallazgos de la investigación, pero que pudiera ser comprendido y valorado desde la óptica del funcionario, la óptica de la práctica. debo decir que la totalidad de los funcionarios, de los secretarios con que traté tenían formación universitaria y era relativamente fácil hacerles comprender los resultados de nuestras investigaciones. Por otra parte, creo haber aprendido mucho del pensamiento de los políticos. Aprendí a revisar aquellos de mis conocimientos teóricos que pueden ser relevantes para la práctica desde la perspectiva de su aplicabilidad, o sea, con un enfoque realista que los investigadores generalmente no tenemos. Y esto es un complemento importante para todo investigador. Una segunda enseñanza fue comprender la complejidad de los problemas como se dan en la práctica y, consecuentemente, aceptar que los agentes de decisión tienen límites bastante más estrechos que los que solemos ver los investigadores. Los investigadores solemos proponer nuestras soluciones desde el ámbito de las verdades abstractas, sin ponderar los obstáculos que conlleva su implementación. Damos, por supuesto, que lo que demuestran nuestros datos debe ser implementado sin más. Y las cosas no son así. Para el político van a actuar muchísimas restricciones. Menciono cinco clases de restricciones. Las de índole política, pues él está sujeto a la voluntad de un superior y a la evaluación que ese superior va a hacer de su desempeño. Las de los poderes fácticos, como el sindicato de maestros, los gobiernos estatales, en el caso de un secretario federal, los medios de comunicación, los grupos de presión empresariales, eclesiásticos, etcétera. En tercer lugar, restricciones de carácter financiero, pues dispone de muy pocos recursos económicos para apoyar reformas o innovaciones. En cuarto lugar, las restricciones terribles de tiempo, pues el reloj sexenal es inexorable y antes de que acabe de asentarse en su silla el secretario, ya tiene que estar viendo hacia el término de su periodo. Y por último, las limitaciones de su propio equipo de colaboradores. Yo recuerdo la afirmación de uno de los secretarios cuando yo le insistía como asesor en sacar a la luz el problema de los maestros comisionados por el sindicato, que ahora por fin empiezan a salir las cifras de más de 100 mil comisionados al sindicato. y ya desde aquel entonces yo insistía con el secretario y me contestó lo siguiente, esa es una batalla difícil y de alto costo. Prefiero no desgastarme en esto para poder seguir avanzando en otros frentes. Yo creo que el día de un político está lleno de este tipo de juicios prudenciales. Como asesor aprendí a ver desde dentro los asuntos que yo había estudiado desde fuera y apreciarlos también en su perspectiva histórica, pues muchas soluciones que proponemos los investigadores tienen detrás de sí una larga historia de prueba y error que a veces no conocemos. Yo aconsejaría a los investigadores ver el revés de la trama de las soluciones que recomiendan, o sea, la historia política de los intentos que antecedieron a esas soluciones y las causas que determinaron o que tuvieran éxito o que fracasaran. otra enseñanza de mi desempeño como asesor fue la de enriquecer mi visión de lo que es la política educativa. Inicialmente, yo creía que el actor único de las decisiones políticas era el Ejecutivo Federal y concretamente el Secretario de Educación Pública. Así pensaba yo hace 40, 30 años. En realidad, ahora comprendo, lo fui comprendiendo poco a poco, que la política educativa es objeto de muchos actores, sobre todo ahora, después del proceso de descentralización educativa y en la transición en que nos encontramos hacia un régimen más democrático, en que ustedes podrían enumerar, pues por lo menos una docena de actores que intervienen en las decisiones sobre el desarrollo educativo. Lo anterior se liga con otra convicción fundamental que me dejó mi experiencia de asesor, que yo formulo así, la importancia decisiva de las mediaciones humanas. Y esto es algo específico de la educación. No se da probablemente en un secretario de obras públicas o de comunicaciones o de comercio exterior, en que las decisiones se toman y se ejecutan. Pero en el caso de la educación, van a intervenir muchos mediadores de esa decisión. Los burócratas de alto, de medio y de bajo nivel en la burocracia, los supervisores, los directores y sobre todo los maestros, tienen que ser convencidos del cambio, por ejemplo, el cambio curricular que decide la Secretaría de Educación Pública. Y si no, se les logra convencer, si ellos no lo ven como positivo, si no lo asimilan, si no trabajan personalmente en ponerlo en la práctica, la decisión fue totalmente ineficaz. La educación es esencialmente un asunto de calidades humanas. El Estado, esa entidad aparentemente tan poderosa, tan rica, es en realidad impotente para educar. Solo crea condiciones favorables. Quienes van a educar serán siempre personas, independientemente de quién les pague su sueldo. Personas con sus virtudes y defectos, con sus entusiasmos, motivaciones, lealtades, resistencias, prejuicios, vanidades y a veces ruindades. Los secretarios de educación, por tanto, pueden tomar decisiones, pero estas van a ser mediadas, como digo, por muchas personas. Unos maestros aceptarán la decisión, otros no. Por algo muchos maestros suelen decir, las autoridades pasan y nosotros permanecemos. Frase que tiene su razón de ser y que hay que tomar en cuenta cuando se quiere innovar algo en educación. Como asesor, pude también acercarme un poco a la operación cotidiana del sistema escolar. Lo suficiente para comprender, como lo creo ahora, que lo más importante que puede hacer un secretario de educación pública y lo que quedará cuando deje la SEP es lo que haga por mejorar el desempeño de los maestros. Quizás eso no figure con letras de oro en la memoria sexenal que deje, pero eso será lo realmente importante. Puede decidir que se hagan construcciones, pero las construcciones poco van a contribuir al mejoramiento de la educación. las innovaciones curriculares pasarán, las instituciones que cree envejecerán y probablemente se desvirtuarán al poco tiempo. Lo que cuenta para la calidad de la educación es el sentido de vocación de cada maestro, su entusiasmo por educar, su fe en que lo que hace vale la pena, su amor a sus alumnos. Y es el efecto acumulado de todas estas cosas lo que forma una tradición pedagógica, indispensable para que en un país se dé una buena educación. Esa tradición será lo que quede. Los países que ya la tienen, pienso en países más maduros, democráticamente, con una historia de trabajo educativo de muchos siglos detrás, generalmente no se dan cuenta de todo lo que significa esa tradición y nosotros que carecemos todavía de una sólida tradición, no la valoramos. Entonces, ese trabajo micro que puede de muchas maneras favorecer un secretario de educación, no solo el federal, también los estatales, es lo que más va a contar para la historia de la educación. Una enseñanza más. Aprendí como asesor que las intervenciones más exitosas de mis asesorías fueron aquellas en que se dio una coyuntura favorable. un secretario puede estar convencido de la bondad de una propuesta, pero no podrá ponerla en la práctica hasta que llegue el momento adecuado. En la segunda parte de la conferencia voy a referirme más a esto. Y finalmente, compruebo ahora que otro aprendizaje que hice como asesor fue el de seguir siendo independiente. Contribuyó a esto la calidad humana de aquellos secretarios con los que traté y sin duda también mi carácter y mi formación, así como mi propósito de no aspirar a ningún puesto público. Creo que todo asesor debe estar alerta para no convertirse en funcionario, sea por conveniencia personal o por la simple inercia del poder, sino mantener su independencia de persona y de académico. Y esto dependerá solo de él. Con esto no quiero desacreditar a aquellos investigadores, algunos muy respetados por mí, que aceptan ser funcionarios, e intervienen por un poco de tiempo como funcionarios en la burocracia educativa. Es parte de su proyecto de vida, pero yo lo considero por un lado menos eficaz de lo que ellos creen, porque en el fondo el investigador metido a funcionario va a encontrar las mismas obstáculos, las mismas limitaciones que tienen los demás funcionarios. puede ciertamente aportar luz sobre los problemas, introducir a personas que él conoce, conocedoras de diversos temas, o sea, vivificar académicamente la burocracia, pero su eficacia será tan limitada como la de la mayor parte de los funcionarios. universitarios pues estas son la lista incompleta y quizás expresada muy burdamente de las enseñanzas principales que yo aprendí como asesor de los secretarios de educación pública. Pasamos a la segunda parte. Decía yo que en ella vamos a tratar de ampliar la visión y tratar ya a partir de mis experiencias personales, pero ya más sustantivamente el tema de la relación entre investigación educativa y toma de decisiones políticas. Este es un viejo tema, lo hemos tratado muchos investigadores y ustedes lo pueden encontrar en publicaciones nuestras desde hace más de 30 años. para aquellos interesados en el tema, como investigadores en ciencias sociales, les recomiendo consultar la última edición de los 14 tomos del Comíe, el Consejo Mexicano de la Investigación Educativa, que publicó en 2001 el volumen primero. Allí Eduardo Baez y Rolando Magui han reconstruido las teorías que se han ido formulando desde el año 77 sobre el tema de la relación entre investigación educativa y formulación de políticas públicas en educación. Destacan las diversas hipótesis que se formularon y recogen las recomendaciones que se hicieron por diversos investigadores. La principal conclusión respecto a la eficacia de la investigación educativa que yo saco ahora después de tantos años de lidiar con este problema es que pude comprobar la validez de una hipótesis que Carlos Muñoz Izquierdo formuló hace 27 años. Para hablar de este tema Carlos distingue tres procesos. Un proceso que es el científico, científico metodológico por el cual el investigador se hace las preguntas de investigación, formula sus primeras hipótesis, diseña su método, etcétera, desarrolla todo su proyecto y lo va ejecutando al ritmo al que se puede ejecutar ese proyecto y así llega a sus conclusiones. Tiene por tanto este primer proceso científico sus características propias, su independencia. Un segundo proceso, dice Carlos Muñoz, es la difusión de los resultados. En este caso es un proceso social por el cual esos resultados expuestos en una conferencia, en un artículo científico, en un libro, en un programa de televisión, van llegando a los diversos públicos destinatarios. También tiene sus propias reglas, sus propios ritmos. Pero el tercer proceso es el proceso político, que es el que sigue por el juego de intereses, el que involucra a los tomadores de decisión, y este también tiene sus características propias. Dicho esto, Muñoz Izquierdo sostiene que los conocimientos derivados de investigaciones que proponen innovaciones en el sistema escolar, sólo podrán ser eficaces cuando en el proceso político se den las condiciones favorables para adoptarlos. Sólo entonces se adoptarán las decisiones recomendadas por los investigadores. Y él lo prueba, cuando escribía esto hace 27 años con muchos ejemplos. Yo pude comprobar en muchos casos en mi experiencia de asesor que así funcionan las cosas. En mi libro explico en detalle tres casos. El primero, las decisiones que tomó el secretario Fernando Solana en 1978 para lanzar el programa para todos los niños, que fue el primer gran programa federal orientado explícitamente a mejorar la equidad en la distribución de oportunidades de primaria. Para esto, se aprovecharon muchas investigaciones sobre equidad educativa que habíamos realizado los investigadores durante 15 años. El segundo caso fueron las decisiones que tomó el secretario Miguel Limón en 1997 para introducir la formación de valores en la secundaria con la asignatura formación cívica y ética. Estas decisiones se debieron sin duda a la convicción personal que tenía Miguel Limón en esta materia y permitieron que se aprovecharan los conocimientos que habíamos producido diversos investigadores una vez que él en contacto con todos los actores involucrados para vencer resistencias del sindicato de algunos sectores de la burocracia de algunas secciones de la sociedad también podían oponer a la introducción de esta asignatura. Y el tercer caso las decisiones que tomó el secretario Ernesto Zedillo en 1992 de impulsar la participación de la sociedad en la escuela. El caso tiene muchas aristas lo que hizo Zedillo al lograr incorporar en el ANMEB en el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica el tema de la participación social pues fue solo un principio al año siguiente se incorporaron en la Ley General de Educación los consejos de participación social con un esquema muy insatisfactorio muy homogéneo para un país tan diverso con muchos efectos por lo cual no han funcionado como hubiéramos querido pero respecto al problema creo que estos tres casos al menos fue mi experiencia prueban como se requiere la coyuntura favorable para que investigaciones acumuladas por muchos años encuentren su salida hacia la práctica creo que como investigadores debemos sacar de estas de estos casos la enseñanza de que para que sea eficaz nuestra investigación debe ubicarse en el contexto político real que tenemos que conocer la viabilidad la viabilidad política de lo que proponemos e inclusive que si de veras nos interesa influir en la política educativa no nos debe ser ajeno el cabildeo ante los funcionarios o los legisladores he prescindido en lo que llevo dicho de otra manera como la investigación educativa puede influir en la educación otra manera no menos importante que es por la influencia directa sobre actores educativos como son los maestros este es otro camino que puede producir innovaciones en pequeña escala sea dentro del sistema educativo convencional o sea fuera en las zonas donde la sociedad civil hace su educación a su manera a lo largo del debate sobre la influencia de la investigación educativa en las decisiones políticas se han propuesto muchas recomendaciones que conviene recordar así se ha recomendado a los funcionarios seguir de cerca lo que dice la investigación educativa respecto a los problemas que ellos enfrentan y que deben resolver es lamentable que a veces lleguen a puestos de decisión personas que no están familiarizadas con los asuntos que deben resolver se cree que a esos niveles de la administración pública el que es bueno en un campo lo es en otro y no es verdad podrá aprender y el aprendizaje va a tener costos no sólo de tiempo sino de diversa índole otra recomendación a los funcionarios es saber escuchar a expertos antes de tomar decisiones y por supuesto saber escoger esos expertos para que le presenten puntos de vista diversos otra es ponderar los plazos de tiempo que seguramente van a requerir las innovaciones que decidan para evitar que aborten antes de madurar y desaparezcan cuando ellos dejen sus puestos y otra preocuparse los funcionarios porque los implementadores de las reformas tengan la capacitación y la formación necesarias para conducir exitosamente las innovaciones un caso que probablemente ya les ha tocado a ustedes una innovación curricular que viene desde la Secretaría de Educación Pública yo he visto ya en media docena de casos que el esfuerzo que se pone para lograr esa innovación el 90% se va en el diseño en el papel se discuten teorías se escucha diversas opiniones se elaboran las estrategias los objetivos los planes los programas los métodos todo eso en el papel y el 10% si bien nos va a veces es el 3% o el 4% del esfuerzo y de los recursos se van en la capacitación de los maestros yo estoy convencido que estas proporciones debieran ser al revés poner todos los kilos en ayudar a las personas a cambiar que no es nada fácil solo entonces va a cambiar la educación solo entonces esa reforma va a ser eficaz por otra parte a los investigadores también se nos ha recomendado resumo las principales recomendaciones preocuparnos por difundir adecuadamente los resultados de nuestros estudios tratándose de estudios que desembocan en aplicaciones en recomendaciones aplicadas y no solo preocuparnos por publicarlas en revistas académicas la revista académica no va a llegar al decisor al agente de decisión le va a llegar un resumen le va a llegar una noticia de prensa entonces el autor del artículo académico tiene también que incorporar en su estrategia de difusión otras maneras de comunicación además si nuestras conclusiones son contrarias a las de otro investigador esto sucede con mucha frecuencia en problemas complejos debemos ser conscientes los investigadores que los agentes de decisión difícilmente las van a seguir nos dirán tú nos dices A pero fulano nos dice B ¿cómo quieres que yo lance un programa basándome solo en tus opiniones o en tus resultados? Pongo por ejemplo el efecto de la educación preescolar en la capacidad de aprendizaje del niño hay muchas investigaciones con resultados muy dispares sobre todo respecto al tiempo en que ese bono de ganancia que tiene el niño con preescolar se va a ir reabsorbiendo y ya en tercero o cuarto grado de primaria desaparece sobre esto hay mucha discusión en la investigación sobre la inteligencia infantil y el efecto de preescolar otra recomendación es conocer con seriedad los intereses que están en juego en las decisiones de política educativa que recomendamos hay muchos grupos de interés los americanos usan la palabra stakeholders para yo no encuentro una traducción adecuada son los grupos de interés que tienen sus propias agendas y racionalidades incidir sobre ellos supone saber seleccionar los argumentos adecuados para convencerlos sobre este tema hay dos autores americanos bueno uno venezolano americano Fernando Reimers y el otro Noel McKin los menciono porque entiendo que uno de ellos ha venido por acá al instituto han estudiado mucho este tema de cómo se comportan los diversos grupos de interés ante una decisión y cuál es el papel del investigador para aportar la información adecuada a la solución e inclusive para que la decisión que se tome no sea la que originalmente proponía el investigador sino la que convence al conjunto de todos los grupos de interés y finalmente una recomendación que considero especialmente importante cuando empezamos un proyecto de carácter aplicado debiéramos invitar a los funcionarios que van a intervenir en la puesta en marcha en la puesta en ejecución de las conclusiones a incorporarse al proyecto desde que lo estamos diseñando invitar a ese funcionario para que se empape de la problemática que sienta que el proyecto es suyo que vaya interviniendo en las diversas etapas y de esta manera las conclusiones podrán ser más fácilmente aceptadas por él debo ya concluir para dejar algo de tiempo a las preguntas de ustedes y concluyo con tres ideas primero yo creo que en México hemos avanzado mucho en el acercamiento entre investigadores de la educación y funcionarios de alto nivel desde la perspectiva histórica que tengo yo por mis años de trabajo puedo asegurarlo en el ámbito federal y en muchos estados suele haber una buena comunicación que no se daba hace 15 años también la prensa ha hecho enormes progresos que comprobamos si comparamos la cantidad y calidad de las notas sobre educación que hoy salen en los periódicos con lo que aparecía hace algunos años diríamos que ha emergido una incipiente cultura educativa que ha ido permeando el ámbito de la política esto no obstante nuestros sistemas de gobierno todavía permiten que lleguen a puestos de decisión personas que desconocen el campo de la educación y esto nos expone en algunos casos a decisiones equivocadas o al menos a que se pierda mucho tiempo hasta que los nuevos funcionarios aprendan lo que no saben hay transiciones sexenales que de hecho han interrumpido reformas valiosas en marcha por la sola razón de que los funcionarios que entran no las conocen o lo que es peor porque continuarlas supondría reconocerle su mérito a los gobernantes anteriores el costo del tiempo perdido por cierto nadie lo contabiliza aunque signifique años de vida perdidos para millones de niños y de jóvenes segunda idea con la que concluyo los investigadores no podemos desentendernos de las variables políticas de las que depende la eventual adopción de nuestras recomendaciones una parte del juego de la eficacia de la investigación educativa está en nuestras manos y tenemos que aprender ese juego nuestro compromiso con la educación si bien lo concebimos como un compromiso académico es también un compromiso que se extiende a las responsabilidades ciudadanas y políticas que se vinculan con nuestro oficio profesional y tercera y última idea mi última reflexión se refiere a la pregunta inicial de esta charla ¿pueden los investigadores influir en la política educativa? yo espero que mi respuesta haya ya quedado clara por supuesto que sí contesto yo pero en forma limitada y con ciertas condiciones la principal la de que hay que esperar coyunturas políticas favorables pues esto es lo que he querido compartir con ustedes a partir de mi experiencia personal muchas gracias bien a continuación procederemos a las preguntas y respuestas la doctora Graciela Cordero nos hará el favor de recibirlas gracias 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 bien voy a proceder a leer algunas de las preguntas que han llegado por razones de tiempo el doctor no puede contestarlas todas sin embargo yo se las haré llegar posteriormente vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos aquí dice ¿qué opinión le merece la declaración de la actual secretaria de educación sobre la intención de la SEP de orientar la educación para mejorar las puntuaciones que obtienen los jóvenes mexicanos en la prueba internacional PISA yo creo que las pruebas PISA son un estímulo muy importante para mejorar la calidad y entiendo que es lo que ha querido decir la secretaria de educación pública que con base en esas puntuaciones pues hay la intención de la secretaría de orientar la educación para mejorar las puntuaciones pero también habría una manera creo yo incorrecta de plantear el problema sería incorrecto por ejemplo en un maestro decir vamos a mejorar voy a mejorar mi enseñanza para que los alumnos saquen mejores notas en el examen esa es una desviación por supuesto que tiene que haber exámenes tienen su razón de ser y es deseable que salgan bien los alumnos pero el examen no es la finalidad de la educación entonces vamos a mejorar la educación porque hay que mejorar la educación y ya será una consecuencia muy beneficiosa que mejoren nuestras puntuaciones pero por ejemplo yo no estoy de acuerdo que en el programa sectorial se proponga una mejora en las pruebas PISA cuantificada en la manera de pasar de tantos puntos a tantos puntos en tantos años en primer lugar ¿por qué? debemos para estar a la altura de otros países eso tampoco me parece que sea el parámetro de juicio adecuado cada país tiene su propio ritmo su propia tradición sus propias posibilidades no debemos compararnos con otros aunque la referencia nos es muy ilustrativa sino compararnos con nosotros mismos independientemente de que el salto en el puntaje que propone el programa sectorial me parece a mí imposible de lograrse en el plazo que establece creo yo que puede darse lugar a que se interprete que estamos poniendo al servicio educativo perdón al sistema educativo al servicio del examen internacional PISA lo cual sería un error es mi manera de pensar al respecto en relación a la temática de la conferencia nos preguntan le preguntan comparativamente cómo nos encontramos con otros países respecto a la intervención de los investigadores en la política educativa y de qué manera podemos vincular a los funcionarios en los futuros retos educativos para que se lleven a cabo yo creo que los problemas que tenemos en la comunicación investigadores y políticos en México son los que tenemos en todos los países al menos mi experiencia internacional también de asesoría en algunos otros países así lo dice me tocó por ejemplo ser asesor de un centro de investigación en el SAIRE en África fui dos veces claro son situaciones muy diversas de las de México allí el sistema educativo era más rudimentario los pocos investigadores eran más difícilmente escuchados por el secretario por el ministro de educación etcétera pero la problemática que he descrito yo respecto a estas lógicas contrastantes la propia del funcionario la propia del investigador la problemática de la pertinencia de las conclusiones de que estén claramente expuestas para que las entienda bien el funcionario y sobre todo la problemática de la dependencia que tiene la adopción de una decisión por alguna coyuntura política favorable eso creo yo que es válido en cualquier país en países donde está muy descentralizada la educación Estados Unidos por ejemplo pues este problema es muy distinto las decisiones que se toman a nivel de cada estado o incluso de cada condado de cada municipio pues dependen de un conocimiento experto mucho más limitado de lo que sería si se tomaran a nivel nacional también se toman en Estados Unidos algunas decisiones a nivel federal pero realmente son pocas son más bien apropiaciones del Congreso para favorecer ciertas acciones por ejemplo del aprendizaje del niño temprano o de aprendizaje de matemáticas ustedes conocen esos casos pero comparando con otros países yo creo que para nuestra coyuntura nuestras circunstancias la manera como se ha desarrollado tanto la política educativa que se ha ido sofisticando en los últimos 30 años como la investigación educativa que ha crecido enormemente va siendo bastante adecuada esta interrelación entre investigadores y funcionarios aquí una pregunta también relacionada con el tema de la conferencia dice con toda esa experiencia acumulada seguro está que no ha deseado influir de manera directa en las decisiones en política educativa siendo secretario de educación no por supuesto que nunca es una tentación que nunca tuve siempre comprendí que que yo no era político yo no sé disimular yo no sé y la franqueza también tiene sus costos he perdido muchos amigos también pero realmente una cosa es ser político y otra cosa ser investigador y yo siempre consideré que mi centro de gravedad estaba en la vida académica y no en la política por eso estas estas asesorías incluso eran de medio tiempo o de menos tenía yo que compaginarlas con mis deberes de académico de modo que esas son decisiones personales pero también reconocimiento pues de la manera de ser de uno y de las propias limitaciones han llegado muchas preguntas sobre diferentes temas desafortunadamente no vamos a poder contestarlas todas voy a leer la última pregunta para don Pablo dice ¿hay alguna situación que usted haya querido influir para implementarse en algún sexenio en política educativa y que no se haya llevado a cabo? yo sí creo que una de mis batallas permanentes ha sido la de que el sindicato nacional de trabajadores de la educación se reduzca a lo que debe ser es muy importante que los derechos laborales de los maestros sean protegidos por su asociación gremial tienen todo el derecho y todo ciudadano debe estar de acuerdo con eso pero como ustedes conocen muy bien nuestra situación en México se ha dado por circunstancias políticas y con la complicidad del Estado un proceso de desbordamiento de funciones en el CENTE que ha sido sumamente perjudicial para la educación para la calidad y sobre todo para la profesión de maestro yo digo que es una profesión despojada una profesión que no ha tenido el ámbito de independencia que merece tener toda iniciativa de un grupo de maestros es en el acto sofocada cooptada apropiada por el sindicato y si no no vale tiene que ser pasada por el sindicato manejada ante las autoridades por razones de conveniencia política y todo eso redunda en un enorme empobrecimiento de la profesión de maestro y de la práctica educativa necesitamos grupos de maestros independientes que discutan sus problemas que tomen sus decisiones que tengan su innovación necesitamos un ámbito mayor de autonomía escolar en cada plantel no digo la autonomía total que a veces se habla de autonomía de las escuelas de una manera general y yo creo que puede ser muy perniciosa para escuelas muy débiles muy pequeñitas pensemos en una escuelita rural en la Sierra Tarahumara allí difícilmente podemos pensar que la escuela se enriquece diciéndole que es autónoma si no tiene recursos ni interlocuciones etcétera pero esa autonomía relativa es beneficiosa para toda escuela que la escuela sea un punto de encuentro de no sólo de corrientes ideológicas para educar para la tolerancia que tanta falta nos hace en México sino un punto de encuentro también de intereses diversos para matizar la educación que se da en esa escuela para ir creando la propia tradición de esa escuela en la que se enfatiza más que se yo la ecología o la formación ciudadana o las matemáticas toda escuela tiene derecho a eso y los maestros tienen derecho también a ir creando esa tradición conforme son profesionales no lo olvidemos entonces mi lucha por esta reducción de las influencias del CENTE en lo que no debe influir pues ha sido constante y debo decirlo con muy pocos resultados porque pues son tales las cosas que están en juego que los resultados no se ven este sexenio pues augura continuar esa esta tradición se está proponiendo ahora un pacto nacional para la evaluación de la educación en la que también parece que se le da un lugar especial al sindicato que a mi manera de ver sería fuera de sus funciones propiamente gremiales es mi manera de pensar les agradezco mucho su presencia y sus preguntas muy buenas tardes y suscríbete